Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música, mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. Mis manos hacen, mis pies hacen, mi boca hace la llana, mi cuerpo hace ya, ya, ya. Mis manos hacen, mis manos hacen, mis manos hacen, mi cuerpo hace ya, 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 ya. Mis manos hacen, mis manos hacen, mis manos hacen, mis manos hacen, mi cuerpo hace ya, ya.